Ya Montero Para el Pato Garino Ya Montero la entrada a canasta Aguanta ya Montero lanzamiento Tremendo, tremendo, que buen Con Montero, cambio de mano de nuevo con el bote Otra vez por elevación El bloqueo de Tyson Pérez, aguanta Montero Repite, Montero, atarla, otra más Que mala noticia Ha habido de hacer el mejor tiempo, el primer tiempo muerto El primer tiempo de... Sale por su izquierda, otra vez rompe la defensa en el bote Con la derecha, vaya canasta El bloqueo de Tyson Pérez Montero rectificado y para adentro Se ha quedado Montero con Sima Se va por la derecha, pasillo, canastón El partido empatado a 32 Montero encarando y se quiere marchar Montero Montero saca para Maronca, Maronca de 3 Maronca de 3, Maronca de 3 No hay opción a tirar sino sin opción a pasar Ahí la tiene ya Montero, busca la remontada del Real Betis Montero para 2, se levanta Montero Montero, Montero Son a punto de perderla, de hecho la van a perder Y esto pueden ser puntos sencillos para Montero Sí, sí, sí Dos más uno para Jean El día de la marmota, aquella película de atrapado en el tiempo se vuelve a repetir nuevamente Y los problemas para Real Betis que ahora los... T7 lanzamientos, cero aciertos en el triple para Real Betis Segundo balón prácticamente consecutivo que pierde el conjunto madrileño y la canasta Cuando ya Montero cambiando de ritmo, Montero Se acaba el tiempo, Montero por aquí, Montero por allá ¡Qué maravilla! Con su equipo, en una última posesión que puede ser vital, ahí va Montero por elevación Canastón de Montero Canastón Canastón de Jatero ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!